La exvicepresidenta Carmen Calvo ha renunciado a su escaño en el Congreso para ser la candidata del Gobierno a presidir el Consejo de Estado en sustitución de la exministra Magdalena Valerio, cuyo nombramiento fue anulado por la Justicia. La renuncia al escaño fue adelantada por Obdiario y Fuentes Socialistas, confirmaron después la propuesta de su nombramiento como presidenta del Consejo de Estado. Carmen Calvo, natural de Cabra, Córdoba y catedrática de Derecho Constitucional, ha sido diputada del Congreso en tres etapas diferentes. Su trayectoria en la Administración arranca en la Junta de Andalucía como consejera de Cultura en el Gobierno andaluz de Manuel Chávez durante ocho años y en 2004 es llamada a Madrid por José Luis Rodríguez Zapatero. Como ministra de Cultura es Pedro Sánchez quien la repesca en 2018, como vicepresidenta en su Gobierno monocolor del Partido Socialista y después en la primera etapa del Ejecutivo de coalición con Unidas Podemos. Como vicepresidenta y después como presidenta de la Comisión de Igualdad, Carmen Calvo no ocultó sus discrepancias con el feminismo morado liderado por Irene Montero y criticó abiertamente la ley trans hasta el punto de romper la disciplina de voto y abstenerse cuando el Partido Socialista votaba que sí.